Y Fidel, cuando tú a un muchachito le dicen que tú empezaste temprano a maturbarse, que los hombres empiezan temprano, tú le estás dando como un cierto permiso a que obligatoriamente, desde que son jovencitos, tienen que comenzar a maturbarse descontroladamente. Tú sabes que eso es hasta chistoso, es para mucha gente. Sí, es chistoso. Hay muchísimo tradicional, la tradición oral, y de experiencias a veces, de cuando acceden a este toque, porque de repente ya no es el toque que me produce una sensación agradable, pero que yo no lo llego al grado de una excitación de tipo sexual, lo que nosotros llamamos erotizar, porque anterior a eso solamente que se siente bien y hasta entretiene, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, cuando empieza el famoso desarrollo, entonces se entiende si no perteneces a un área donde hay una educación rígida o donde hay una educación con la rigidez basada en religión, que por lo tanto usted no puede, no puede hacer eso. Pero, por ejemplo, empieza de que, bueno, ya llegó su momento, déjalo que popularmente se le decía antes que se va a que té, o que, todos los nombres habidos y por haber que le decimos a la masturbación en el área de los hombres, y entonces que se envician, que hacían competencia, que se trancaban horas y horas en la habitación, en el baño, y esa cuestión, claro, porque esa sensación de placer, más esa descarga orgásmica, activaba el circuito de recompensa, que es lo que tú quieres, quiero más, quiero repetirlo, quiero volverlo a hacer, que es el famoso que se envicia.